Por un pacto de silencio Ya sé que no estás Cuuerdo fotos de tu imagen Imposible no llorar Este corazón se rompe a pelazos sin poder Con mirarse de tu nombre de mujer Los colores de mi alma Que no brille más Y tu aroma por la casa Sigue intacto como ayer Es verdad que mi camino Haya visto tanta luz La verdad es que vimos puras Todo porque no estás tú Tú, tú, mira el sueño enero Mi esperanza Tú, yo, la que me ha hecho tanta falta Es tu voz la que cambió por mi voz Es tu luz de que se asoma Cada mañana Con mi regalo de niñez Abrazarte fue entender La belleza de tu magia La amistad Cuando te amo Y te amaré Cuando un pacto de silencio Hasta que te vuelva La verdad La verdad Tú, mira el sueño enero Mi esperanza Mi esperanza Tuya La que me ha hecho tanta falta Es tu voz Es tu voz la que cambió por mi voz Es tu luz la que se asoma Cada mañana Tú, mi reyalo de niñez Abrazarte fue entender La belleza de tu magia Nadie sabe Cuando te amo Y te amaré Cuando un pacto de silencio Hasta que Que vuelva a tener Tú, mi reyalo de niñez Abrazarte fue entender La belleza de tu magia Y ahora Nadie sabe Cuando te amo Y te amaré Cuando un pacto de silencio Hasta que Te vuelva a ver Hasta que te vuelva a ver